hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo en el que vamos a repasar las mejores páginas para ganar dinero en uruguay es decir no necesariamente tienes que haber nació en uruguay sino viviendo en uruguay las páginas en la que vas a poder registrarte van a estar disponibles y van a ser válidas para que trabajes a través de internet y puedas generar ingresos está actualizado a este 2021 y a lo largo de estos semanas días y en el tiempo general vamos a ir actualizando todas las páginas que van a incorporándose y todas las que vayamos retirando por diferentes circunstancias es muy completa vais a tener un montón de páginas existen muchas más pero aquí esto es una selección de las mejores páginas donde vais a poder trabajar totalmente gratis y generar ingresos para vuestras cuentas ya sean paypal ya sea en vuestras cuentas bancarias o sea en diferentes apartados donde tenemos la opción de poder recibir el dinero comenzamos con las páginas ptc están divididas en tipos de negocios las ptc son páginas para ver de ver anuncios y donde podemos ganar dinero con estas páginas que estáis viendo aquí por ejemplo tenemos un ebooks la destacamos muchísimo porque tiene más de 10 años en línea pero páginas muy interesantes como paydex o ptc sare que son más a un poco más a medio o largo plazo donde cada vez que vamos subiendo de nivel en nuestra nuestra cuenta los anuncios que vamos a ir recibiendo van a ser de mayor valor cualquiera de esas páginas es recomendable y es también muy recomendable que también tengáis referidos en estas páginas porque cada vez que ganáis un referido estaréis generando ingresos por lo que trabaje esa persona seguimos con las faustes y criptomonedas donde podemos ganar cualquier moneda que ya sea bitcoin dogecoin ethereum cardano tenéis aquí una lista muy amplia de páginas de fauces donde podemos reclamar dinero totalmente gratis y aquí podemos destacar páginas como free bitcoin que es muy fácil de trabajar al coin con muchas monedas incluso hay páginas técnicamente de una escriptor no es como puede ser la de fría ter y un filtro no free doge pero tenéis muchísimas páginas yo de la que más destacaría en la que más recomendaría por un puntito por encima del resto es a btc donde si se pueden conseguir unas muy buenas ganancias viendo los anuncios que las tareas que tienen disponibles pero cualquier esta página nos va a ayudar a ganar estas criptomonedas que son el futuro ya os lo digo que van a ser el futuro a partir de aquí en adelante esto va en evolución y va a ir creciendo con lo cual más vale estar preparado y estar metido dentro del mundo de las criptomonedas y qué mejor forma de hacerlo que conseguirlas totalmente gratis es decir sin poner nada de nuestro bolsillo y sin arriesgar nada de nuestro dinero continuamos con las páginas de encuestas la forma de ganar dinero más recomendable y más rápida que hay y que tenemos tres páginas que son muy buenas tenemos isense que isense es una página donde tenemos continuamente encuestas pagadas y podemos cobrar para paypal o diferentes métodos de cobro también tenemos mobbrock que mobbrock también está muy bien porque esas páginas esta página paga muy bien las encuestas y tgm panel también es una página donde podemos ganar dinero para paypal y que además no aunque no podamos completar las encuestas nos van a dar puntos de digamos de compensación que a la suma nos podemos también retirar o intercambiar también por dinero estas páginas hay que tener un buen perfil en mi página aquí arriba en la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas os recomiendo que os paséis es un vistazo porque son esa información muy útil que está basada en mi propia experiencia y que me ha hecho ganar bastante dinero con las encuestas con lo cual os recomiendo que gastéis un poco de tiempo en mirar ese apartado y aprendáis a cómo se gana dinero o cómo se gana bastante dinero con las encuestas continuamos con las páginas de rublos donde tenemos cuatro páginas y que esté a ser milloneras serpux y argon click aquí destacamos milloneras que con una mínima inversión de 10 rublos que son los 10 12 céntimos vamos a poder conseguir rublos totalmente gratis una mina digamos de forma automática sin tener que tener sin tener el ordenador encendido ni la página abierta y muy cómodo con mínimos de cobro muy bajos serbook x te hacer lo mismo que este hacer funciona con nuestro navegador nos van saltando anuncios no tenemos que hacer prácticamente nada y rublos como he dicho la ventaja de tener pagos instantáneos y mínimos de cobro muy muy asequibles es decir incluso de un rublo o dos rublos que es prácticamente nada continuamos con las aplicaciones de móvil estas aplicaciones las descargamos en nuestro teléfono esto terminal y lo que hacemos es realizar tareas o jugar a juegos o hacer encuestas y estos estos aplicaciones nos van a dar dinero que vamos a poder retirar totalmente gratis también tenemos las páginas de jugar jugar pueden ser apuestas o pueden ser unos juegos incluidos dentro de una página en la cual tenemos que ir evolucionando creciendo y si vamos haciendo las cosas bien y somos regulares vamos recibiendo recompensas que podemos intercambiar también por dinero siempre recomiendo las páginas gratuitas y las tareas que sean totalmente gratuitas para que no nos cueste dinero que lo que cuenta aquí es ganarlo sin tener que invertir continuamos con las tareas aquí tenemos tanto es para fai porque es parte creo que recientemente es únicamente válido para eeuu y tenemos aplicaciones por donde tenemos tenemos páginas de tareas donde se parecen mucho a las aplicaciones de móvil porque son muros de ofertas con diferentes tareas que pueden ser pues jugar a juegos descargar una aplicación registrarse en una página hacer encuestas ver anuncios y son muy muy variadas cashback tenemos verubi que si nosotros hacemos compras o invitamos a gente que sí que sabemos que hace compras vamos a poder ganar una comisión por esa compra es muy interesante porque además tienen ofertas descuentos y códigos o cupones que nos rebajan el precio de lo que vayamos a comprar y puede ser un reclamo para invitar a gente aquí se registre usen los cupones haga las compras y nosotros recibir una comisión que dependerá de lo que gaste esa persona además de una sección de visitas y búsquedas en yahoo que no sé si en uruguay está disponible pero si está disponible con búsquedas allá de yahoo desde verubi vais a poder ganar y sumar dinero totalmente gratis seguimos con los rotadores de tráfico que además de ganar dinero nos ayudan a conseguir referidos visitas a nuestras páginas suscripciones a nuestras redes sociales o youtube y son páginas que nos hacen evolucionar y crecer a para eso para recibir esas visitas de una forma más rápida y funcionan principalmente con intercambio de visitas nosotros visitamos algunas páginas recibimos puntos e incluimos nuestros nuestra página nuestros redes sociales y podemos intercambiar esas visitas para que otros usuarios entren en nuestro contenido y a lo mejor puedan registrarse en nuestra página o suscribirse a nuestras redes sociales seguimos con la cpa son plataformas que tienen campañas pagadas y son campañas muy bien pagadas aquí tenemos de y si con creó en line afiliación ofilia para podemos registrarnos de esas campañas hay algunas de ellas que tienen campañas de páginas de encuestas que únicamente con el registro y ganamos ya una comisión que puede que puede variar entre 50 centavos o un dólar o tres dos o tres dólares y está bastante bien porque son páginas que si nosotros enfocamos a una público concreto y sabemos enfocarlo bien vamos a poder conseguir unas comisiones que están bastante bien seguimos con los monederos y procesadores de pago es decir aquí vamos a poder cobrar dinero de las páginas que os he explicado anteriormente es decir nosotros podemos solicitar un pago para paypal para payoneer para skrill para airtm fawcetpay y también nos sirve para almacenarlos o también pagar son plataformas que son bastante buenas porque nos ayudan a poder tener nuestro dinero alguna de ellas como puede ser paypal o payoneer nos dan la opción de poder retirar nuestra cuenta bancaria con lo cual si necesitamos ese dinero pues vamos a poder transferirlo a nuestra cuenta y finalizamos con los exchange es decir páginas donde puedes hacer trading o intercambio de criptomonedas compra vender tenemos la más destacable binance que está bastante bien y que tiene una amplia amplio catálogo de criptomonedas podemos hacer el trading tenemos muchas herramientas que nos ayudan a poder trabajar en la página y es muy recomendable igual que el resto de plataformas que aparecen aquí como podéis ver hay una amplia variedad de negocios donde podemos utilizar registrarnos y ganar dinero desde casa completamente gratis no tenéis que hacer nada más que registraros si queréis conocer cómo funciona cada una de estas páginas lo que podéis hacer es en este artículo que podéis acceder a través de llena tus bolsillos puntocom negocio para tu país seleccionas la bandera de tu país y entras en este artículo en este caso seleccionas uruguay y a entrar aquí si quieres saber cómo funciona por ejemplo payvers pues simplemente pulsaría sobre payvers y aquí tienes el artículo completo donde te explica todo a todos los detalles de cómo registrarse cómo trabajar la página cómo retirar además si lo necesitas hay un vídeo incluido donde puedes ver el funcionamiento de la página como podéis ver está ganar dinero en uruguay es bastante sencillo donde podéis tener una amplia variedad estas negocios van a ir ampliándose como he hecho retirando los que no funcionen y incorporando los que sí funcionen y sean muy recomendables espero que os haya servido toda esta información desde aquí os recomiendo también además en llena tus bolsillos puntocom tenemos nuevas páginas pruebas de pago que demuestran que las páginas funcionan guías tutoriales pasaros por el blog llena tus bolsillos punto com además suscribiros al canal si os gusta el contenido y darle al botón de la campana si queréis estar notificados en próximos vídeos nos vamos viendo aquí desde llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós